Por acá el problema número 1, por acá nos dice en un triángulo rectángulo, ABC recto en C, se cumple esta igualdad y calcule lo que nos están diciendo acá, ¿no? Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo, no muy grande, solamente lo necesario, ¿no? Y nos está diciendo que en este caso el triángulo es recto en C, ¿no? Yo por acá tengo A y por acá yo tengo B. Bien, tienes que recordar que los valores con los que normalmente trabajamos son minúsculas opuestos al vértice. O sea, si este es C, este es C, si este es B, este es B y si este es A, este es A, ¿no? Entonces es normalmente que nosotros deberíamos trabajar así. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Como te das cuenta, acá nos dicen secante de A. Y la secante de A tú sabes que viene a ser hipotenusa sobre adyacente, hipotenusa sobre cateto adyacente. O sea que en este caso sería C sobre B, que en este caso cuánto nos sale, nos sale 5. Y si despejamos o dejamos solo el C nos quedaría 5B, ¿verdad? Ahí está. O sea que C viene a ser en este caso 5B, ¿no? Ahora, el siguiente paso es tratar pues de trabajar con una misma incógnita, ¿no? Y como tú sabes puedes aplicar acá Pitagorazo, pues, ¿no? Y en el Pitagorazo ese proceso no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer mentalmente, ¿ya? Recuerda que yo necesito A. Y para el A necesito este al cuadrado, este al cuadrado, este tiene que pasar a restar. Recuerda que este de acá sería 25B al cuadrado, menos B al cuadrado sería 24B al cuadrado. Y que si le saco la raíz cuadrada, nos quedaría 2 raíz cuadrada de 6B. ¿Listo? Y ahí está. Entonces ya tenemos nuestro A. Ahora, pues, nos quedaría solamente desarrollar lo que nos están diciendo. A ver, secante de B, ¿no? En este caso secante de B viene a ser hipotenusa, ¿no? Sería hipotenusa sobre adyacente. Pero como te das cuenta, los mismos tienen B, ¿no? Y en su momento pues se van a dividir, ¿no? Entonces nosotros estaríamos diciendo 5 sobre 2 raíz de 6, ¿no? Más cotangente de A. Recuerda que la cotangente viene a ser adyacente sobre opuesto. Pero como nuevamente van a tener B, lo único que te quedaría es 1 sobre 2 raíz cuadrada de 6. Pero como tenemos una suma de dos fracciones homogéneas, pues los numeradores van a tener que sumar. Y me quedaría 6 sobre 2 raíz cuadrada de 6. Y como esa respuesta no lo tienes, pues lo único que te quedaría es racionalizar. Es por eso que multiplicamos por raíz de 6 arriba y por raíz de 6 abajo. Raíz de 6 por raíz de 6 viene a ser 6 y con el 6 de arriba se van a simplificar. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría? Raíz de 6 sobre 2. O sea que la respuesta del primer problema viene a ser dadito, ¿no?